Vengo a soltarlo, no pido tantos por ciento Lo sientes, lo siento, me dejo el sentimiento Eres perfecta, no hace falta decirlo chica Pero ven, deja tu clica Tía, por una fucking micra ¿Qué me vas a decir cuando me ves por la actriz? Y me giran la cabeza como si no me conoces, bitch No ticas, lo siento, porque aquí nadie lo siente Mira al frente, todos mienten, te enseñan los dientes Catorce, cuatrocientos, píllalo en estéreo Yo sigo en el cielo, aunque tengas dos pies tocando el suelo Si quieres te doy un premio Hablan de Córdoba, pero hay más nivel en los pueblos No sé qué hacer, where I go, no sé quién coño soy No me consuelas a hoe, tampoco el humo del joint Suena el modo a tu polla en mi altavoz La peña flipándolo This is the show 1-4-4-0-0, tú echaste hacia atrás Boom, boom, clap, raro record in the track La mierda que hago, no suena superficial Vamos a demostrar que nos sobra calidad 1-4-4-0-0, tú echaste hacia atrás Boom, boom, clap, raro record in the track La mierda que hago, no suena superficial Check the microphone and write real rap Lo hago desde pequeño, sin un puto medio Pero haciéndolo serio, tú ponle más criterio Que yo no quiero un imperio Quiero el amor de los míos y un trabajo que no tengo Te lo hago tranquilo Estoy aquí en el Kelly Grabando, rapeando, produciendo y viendo pelis Con el Rami, cocinando a fuego un lento Rap de calidad Venimos con líricas, estilo soga y cama No rapeo pa' aparentar, sino pa' sentir libertad No necesito na' más pa' conseguir felicidad Y que mata, que matará lo que diga el gobierno Sigo echando mierda por la boca para todos esos cerdos No sé qué pasa, no lo comprendo Que hay gente en las calles viviendo su propio infierno Las calles arden, el fuego está quemándolo todo ¿Queréis evolucionar sin conocer el protocolo? Raro record Un 7 en el ritmo 14400 RAC 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 RAC